Algunos menores que llegaron solos por la frontera oyendo de la violencia en sus países serían víctimas de graves abusos, incluso sexuales, en hogares de familias que se comprometieron a ayudarlos. Esto es lo que revela una investigación periodística que indica que eso se debe en parte a una disminución del chequeo y supervisión a las personas que se hacen cargo de estos niños. Pedro Rojas nos habla de esto. La masiva cantidad de menores indocumentados solos que cruzaron la frontera en el 2014 al parecer superó la capacidad de control y verificación del gobierno federal. Esto permitió que algunos fueran víctimas de abuso sexual, asalto, carencia de alimentos y obligación de trabajar con poco o ningún pago. Así lo reveló un estudio de la agencia de noticias Associated Press. Marvin Velasco en California fue uno de los jóvenes que denunció abusos del representante que lo patrocinó para quedarse en el país. En ningún momento reclamé yo eso, aunque él ya se había comprometido. Pero a la vez sí me sentí muy mal, muy solo. AP ha detectado más de dos decenas de casos en que niños fueron colocados en viviendas adoptivas donde fueron abusados sexualmente, obligados a trabajar o maltratados. Según el psiquiatra José Higoa, que ha tratado a menores indocumentados que han llegado solos al país, los efectos de los abusos descritos en el reporte pueden ser devastadores. Pues es nuevamente mucho más las consecuencias de todo punto de vista psicológico y psiquiátrico, más problemas de depresiones hemos visto, problemas de abuso de drogas, problemas muy frecuentemente de daño a sí misma que se tratan de cortar las venas. Un vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos que maneja la ubicación de los menores indocumentados en todo el país, dijo que esa institución no tomaba atajos y que era exitosa en su mayoría. Sin embargo, la Asociación Americana de Libertades Civiles señaló, tenemos la obligación moral de tratar a los niños refugiados con humanidad y proporcionarles el debido proceso ante la ley. La mejor manera para ayudar a víctimas de tráfico humano es darles apoyo, servicio legal antes que se encuentran en esa situación. En un pequeño poblado de Ohio, fiscales federales acusaron a varios patrocinadores de menores indocumentados del delito de tráfico humano, ya que forzaron a seis jóvenes sin acompañantes a trabajar 12 o más horas diarias en granjas bajo amenazas de muerte. Ese hecho provocó que el senador republicano, Rob Portman, convocara a una audiencia parlamentaria esta semana. El problema de hospedaje seguro para menores indocumentados que cruzan solo la frontera podría agravarse si continúan llegando masivamente. En ese caso, habría que pedir más recursos al Congreso Federal, advierten voceros del Departamento de Salud. En Macal, en Texas, Pedro Rojas, Univisión.